Soy padre Jean-Pierro Gámbaro, soy un fraile franciscano cappuccino italiano, como se entiende de mi itagnolo. Soy aquí desde un mes más o menos, poco más de un mes, y tengo el cargo de vicerector administrativo de la UCS. El señor cuando habla al corazón no es que te habla así, con fuerza y claridad, pero si uno puede escuchar dentro de sí, puede entender algo interesante. Y pasó que ya como tenía 18, 19 años, allá en Italia son los años donde se termina el colegio, la escuela secundaria. Había una ordenación episcopal de un fraile cappuccino también en África, en la República Centroafricana, un cappuccino de Génova, el padre Armando, que acaba de terminar su mañana también de ovismo. Y mi papá, como era amigo de él, me dio como regalo de terminar el colegio, de ir a la misión por un mes, alrededor de esta celebración de la ordenación sacerdote episcopal de este hermano. Y ahí me he dado cuenta que la vida misionera, que la vida de un fraile cappuccino en medio de la pobreza absoluta, que ahí verdaderamente creo que es la parte más pobre de nuestro planeta Tierra, me chocó bastante. Entonces, de ahí empecé un poco a ver si había otras cosas, que buscar dinero, hacer un buen negocio, trabajar en bancos o cosas así. Y de ahí en adelante este proyecto poco a poco se concretizó y aquí estoy. Como padre Lino, Monsignor Lino tenía algunos problemas de salud y el proyecto de la Universidad, que había crecido mucho en estos últimos años, pedía un poco, digamos, un apoyo, una mirada, digamos, un poco de afuera. Entonces, yo acepté con mucha gana y como somos muy, no solo hermanos, sino también amigos, de verdad que me gusta mucho poder apoyar a este proyecto, que verdaderamente fue fundado para él. El proyecto nació aquí, en esta parte de la ciudad de Lima, con un perfil sociológico muy particular, muy dinámico. Dinámico, diría, del propio nivel mundial, no solo del Perú. Es una parte del planeta con un dinamismo, una movilidad social muy fuerte. Entonces, este proyecto, esta universidad fue la primera aquí en esta parte y de verdad en este tiempo era algo profético. Necesitaba bastante coraje construir, hacer una universidad en esta parte de la ciudad de Lima. Y acompañó, esta universidad acompañó el desarrollo de ese territorio. Ahora la universidad ha crecido, no tanto acá en Perú, sino afuera también. En el sentido multicultural, intercultural, multicultural, varias lenguas, los pueblos indígenas. Recién el Papa, el mismo Papa, habló de nosotros. Es una tarea importante, una responsabilidad muy importante. Bueno, creo, pero también que no se puede descuidar lo que se está haciendo acá en Lima. Pues que creo también que de provincias se mira aquí a Lima con un proyecto universitario de calidad. La competencia que ha crecido mucho con las universidades alrededor, no creo como cinco o seis nuevas universidades. Pienso que es para nosotros un desafío en el crecer, sobre todo en la calidad académica. Y esto es un papel que creo que todo el país lo debe mirar con mucha, mucha fuerza. Pues que los chicos que salen de aquí están en competencia con los chicos que no solo salen de las universidades peruanas, sino al final con los chicos de todas las universidades del mundo. Entonces hay que, por ejemplo, saber hablar más o menos bien el inglés. Si uno lo habla bien, tiene más oportunidades de trabajo, acá en Perú como afuera. Entonces es un ejemplo pequeño. Si uno no sabe trabajar en equipo, si uno no sabe apreciar y apreciar el trabajo de los demás, si uno no sabe escuchar, si uno es cerrado en sí mismo, tiene menos oportunidades para su futuro. Entonces aquí se aprende no solo la matemática, sino que se aprende un poco más. Esto es lo que me gusta. Cierto, sí, pero yo siempre trabajé en el sentido educativo, pero un poco de voluntariado, no como un trabajo profesional. Mi carrera como universitaria fue más que todo en el área de finanzas, en economía de empresa y finanzas, finanzas internacionales, y después estudié teología y derecho canónico. Pero verdaderamente sí, mi DNA, mi sangre, más cerca al área de finanzas. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Ante todos, ahorita yo pienso que tengo el papel de escuchar. Que no es muy fácil para mí, me gusta mucho hablar. Entonces pido siempre esta oración que el profeta Isaías ha pedido al Señor una vez, hace muchos siglos atrás. Dice, por favor Señor, dame una habla de discípulo. Es decir, una mientras hablo, pero que estoy también escuchando y obedeciendo a la realidad. Entonces, me encuentro en este momento, sí, un poquito en estas dos dinámicas de escucha y también para hablar. Me toca hablar, me toca hablar también. Entonces, soy en este sentido, así como esta es mi posición. Ahora, esta universidad por su historia ha tenido sobre todo relaciones con otras universidades en Italia, en España, en algunos lados de América Latina. Me gustaría, me gustaría también abrir caminos con universidades de otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Para decir a ustedes que Fraile Cappuccino también es el arzobispo de Boston, el Cardinal Sean O'Malley, muy amigo de Monsignor Lino, muy amigo mío, hermano, es un hermano. Y en Boston hay las mejores universidades de Estados Unidos. Y me gustaría, ahora lo digo así, me gustaría invitarlo a un próximo encuentro acá con las universidades católicas de Perú. Él habla un español de primera y fue obispo en Puerto Rico. Entonces, es un hermano verdaderamente intercultural y espero que vamos a tener relaciones, buenas relaciones, con este contexto anglosaxone-americano. Pienso que como se pide a los alumnos de cumplir con sus deberes, los padres que pagan las pensiones y quizá los alumnos con su trabajo que pagan sus pensiones tienen el derecho que los docentes y el personal de la universidad cumplen con la máxima profesionalidad sus tareas. Pienso que también este asunto del licenciamiento, el motivo del licenciamiento es crecer la calidad de las universidades peruanas. Bueno, nosotros debemos ser más que profesionales, debemos crecer en esto, sobre todo. Hay consecuencias, pero son retos y creo que vale la pena aprovechar este momento.